ya saben ese producto que les acabo de dar se llama madura flex es muy importante que solamente se tomen un miligramos al día eso los va a ayudar a que sus músculos maduren ok madura flex madura flex y nos va a poner papeado por supuesto gracias ajá con que madura flex vamos a empezar a tomar usted acaso lo tomó tengo dos semanas tomándome dos semanas y qué tal la maduración y qué edad tiene usted 25 años 25 y eso no es nada aquella que está allá se lo está tomando hace un mes y acaba de cumplir 20 años madura flex el producto que te ayudará a madurar tus músculos